Llegó paquete Durante el año 2016 han aparecido innovadores productos como por ejemplo drones, nuevas cámaras con nuevas funcionalidades y una nueva palabra ha sido añadida a nuestro vocabulario, GIMBAL ¿De qué se trata? Es simplemente un estabilizador de cámara electrónico A diferencia de los estabilizadores antiguos que tenían un contrapeso y eran bastante grandes y aparatosos esto es un muy pequeño dispositivo que permite hacer que las tomas salgan perfectamente estáticas Pero vamos primero a ver qué cosa hay dentro de la caja Habiendo desempacado el contenido vamos a ver de qué se trata Este es el pequeño estabilizador Hay varios modelos similares Yo he elegido este porque es un modelo portátil En caso de que yo salga a hacer una filmación Todo lo que tengo que hacer es guardar la GoPro en un bolsillo Y esto delicadamente en el otro Los modelos que traen un mango son más o menos de este tamaño Y me requerirían tener que guardarlo en la mochila para volver a sacarlo Cosa que es un poco incómoda O bien llevarlo todo el tiempo en la mano De este modo esto me resulta mucho más cómodo para poder ensamblar en el momento que quiero filmar Voy a enseñarles para qué sirve Lo primero que hay que hacer es insertar las baterías La construcción es completamente de metal Y se desenrosca en la parte de atrás Este pequeño tornillo para poder abrir el dispositivo E insertar las dos baterías recargables que ya vienen con el equipo Y se inserta la cámara Para ello trae unos pequeños tornillos Que tienen que ajustarse en la parte delantera Es muy simple y es muy cómodo de instalar Se puede instalar tanto del lado izquierdo como del lado derecho Se puede usar al revés, al derecho, de cabeza Es una herramienta tan versátil que está pensada específicamente para hacer tomas de acción Los accesorios que trae incluyen pegatinas para ponerlos en los cascos, en las motocicletas, en autos, etc. Finalmente lo tenemos listo Todo lo que hay que hacer para encenderlo Es presionar el pequeño botón de adelante Y como lo ven Está completamente estabilizado Si yo estuviera, por ejemplo, en una motocicleta Pueden ver en este mismo momento Como la cámara no sufre ningún movimiento Se queda totalmente estática Si estuviera haciendo filmaciones que requieren traveling de arriba, abajo, hacia adelante, a los costados Siempre se va a quedar de esa manera estática Es prácticamente una herramienta robótica de mucha precisión Pueden ver lateralmente Como funcionan los motores de estabilización Del mismo modo de este lado De izquierda a derecha Si estás en una motocicleta Si estás en un auto Si estás haciendo cualquier tipo de movimiento Incluso si estás corriendo Estos motores van a hacer que las tomas sigan saliendo limpias Y no tan fuertemente distorsionadas Tiene distintos modos de estabilización Cuando se aprieta el botón de delantero Una vez Hace un bip Y queda en modo de seguimiento Es decir Si yo quiero hacer Una toma que va de izquierda a derecha La cámara Va a seguir apuntando Hacia donde yo deseo Si aprieto dos veces el botón Entra en un modo distinto Que me permite esta vez Firmar el cielo Puedo ir hacia abajo Puedo ir hacia arriba Y la cámara va a seguirme suavemente Si ese modo no estuviera activado La cámara se quedaría siempre estática Otra cosa fabulosa de este dispositivo Es que puede usarse justamente Con selfie sticks Con trípodes O con muchos accesorios similares Aquí por ejemplo Voy a colocarlo Con un selfie stick Como ven Me puede servir bastante bien Para hacer filmaciones de este modo Puedo adelantar Retroceder Ir lateralmente Y las tomas siempre van a ser limpias Esto es algo que me encanta De este dispositivo Como les enseñé anteriormente En un video llamado 5 cosas que puedes hacer Con un selfie stick Que no son un selfie Hay varios movimientos de cámara Y este dispositivo Permite que las tomas salgan Mucho más limpias Puedo también colocarlo A un trípode Como ven Puede estar también En un trípode Si quiero estabilización Para hacer fotografía O incluso llevarlo a la mano Y al mismo tiempo Tener un trípode disponible Esta es la mejor manera Para apagarlo Simplemente se queda presionando Este botón Un par de segundos Y muere Me gusta el hecho De que viene con un par De baterías adicionales Además trae un USB Para actualizar el sistema Y un cable Que hace que la GoPro Este siendo alimentada Con batería Desde el mismo dispositivo En caso de que lo necesite Además trae unos pequeños accesorios Para poder ensambrar el equipo A distintos conectores De GoPro Voy a mostrarles Un pequeño ejemplo Comparando dos videos Firmados al mismo tiempo Uno con estabilizador Y uno sin estabilizador Estoy caminando A un ritmo mediano En donde la cámara Tiene bastantes impactos A cada paso Veo sin embargo Que los motores Están respondiendo Bastante bien Lateralmente Y verticalmente Este es muy bueno Vamos a someterlo A algunas pruebas Voy a caminar Rápido Y movido Voy a Subir Y bajar la cámara Voy a hacer Un pequeño paneo La verdad es que Responde muy 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 bien Dentro del lenguaje audiovisual Existe la llamada cámara en mano Que es justamente Tener la cámara en mano Sin estabilización Y dar esa impresión Al espectador De que está siendo Sumergido En la primera persona Para ese tipo de mensajes Obviamente No es recomendable Usar un estabilizador No sé si funciona Tan bien Con esto del blogging Ver un blogging Demasiado estabilizado Le quita Me parece A mí Un poco De esa sensación De estar en vivo Y en directo Fuera de eso Para tomas Artísticas Me parece Una maravillosa Maravillosa herramienta Creo que está muy buena Y sí La recomendaría Si tienen preguntas O han visto Herramientas similares Pueden dejarlo En los comentarios Del video Muchas gracias Por ver este capítulo Yo soy Nelson Mochilero Nos vemos En un siguiente episodio